La localidad segoviana de Pedraza ha sido el lugar escogido por Amazon Kindle para celebrar su quinto aniversario en España. Durante la jornada se ha animado a vecinos y visitantes a subir a la torre de la iglesia para comprar sus libros digitales. La forma de hacerlo, escaneando con su móvil las portadas de los libros situadas en los tejados del pueblo. La idea es explicar cómo la tecnología facilita mucho el acceso a la tradición que es la literatura y los libros. Es decir, hay muchos pueblos como Pedraza, que son pueblos que están a una distancia relativamente corta de grandes ciudades, pero donde realmente el acceso a los libros y a la cultura no es tan fácil ni tan sencillo porque no hay librerías o no hay biblioteca pública. Empezamos hace cinco años con un catálogo que tenía 22.000 títulos y cinco años después tenemos más de 175.000, es decir, que a una media de 600 títulos por semana, nuevos digitales, que se van incorporando a esa colección. Una evolución que comenzó en diciembre de 2011 cuando se descargó el primer libro digital de la tienda Kindle en España y que ha contribuido a acercar la cultura al medio rural. Pero, ¿qué supone para los habitantes de Pedraza este evento? Me parece un evento interesante, sobre todo a la hora de representar a la mayoría de pueblos que están igual que este en España a la hora de acceder rápidamente a contenido cultural. Porque venimos a ver el pueblo, que no lo conocíamos y me ha resultado sorprendente. Muy bien, una cosa interesante, muy bien para el pueblo. Este día señalado para el libro digital ha contado con la presencia de la actriz Lola Herrera, que ha leído un fragmento del último catón de Matilde Asensi con el objetivo de acercar este clásico a los presentes. Creo que ha sido un buen invento lo de mezclar modernidad con todo lo del pasado. Y bueno, me gusta mucho que se facilite la posibilidad de que la gente lea. Al final la literatura llega a todas las personas en todos los rincones.